La llamada cultura friki empieza a cautivar a cientos de jóvenes yucatecos que se han visto seducidos por esa forma de vida y expresión que se refiere a las personas de apariencia o comportamiento fuera de lo habitual. La meca o el corazón de ese boom es la denominada friki plaza, ubicada en la parte alta de la plaza de la tecnología, en donde los últimos dos años se han realizado de manera constante encuentros, exposiciones y concursos relacionados con esta tendencia. La sede local ofrece alternativas para todos los fans de la onda friki y todos sus subgéneros en donde también entran los llamados cosplayers y los seguidores del K-pop. A eso hay que sumarle las exposiciones que se realizan en el Centro de Convenciones Siglo XXI, como el Susami, la Expo Jedi, Senka y Comic-Con, eventos en los que la friki plaza funge como patrocinador y en donde cada vez se registra una mayor afluencia de jóvenes que se ven identificados con muchas de las experiencias que ofrece la cultura friki. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex. ¡Gracias!